Dímelo familia, siempre produciendo. Estamos aquí en el release del tema de Jesús de Paoneto, donde aquí estoy con Puchu. Tú sabes que siempre ando con el Puchu activo, donde va a estar haciendo un release party, no un release party, es un release, no sé, release algo, tiene que ver con música y la cosa es que es del tema nuevo del de Jesús. Esa es la que hay. Estamos aquí entrando al backstage de lo que va a ser el release del tema Jesús de Paoneto. Y esto aquí en la iglesia de Casa Bendición, los jóvenes de Staken y todo el corillo van a estar aquí. Hay un corillo ahí. Como pueden ver, ahí está todo el equipo de trabajo. Esa gente trabaja fuertemente día y noche para que esto salga bien. Esa es el área donde va a estar el paoneto, pan, y todo el corillo, en los asientos, ahí. Y toda la vuelta, mira. El release party. Mira aquí fotos y todo. Tenemos aquí unos cartones de paoneto y todo, tú sabes. Ah, esto va a ser otra cosa, mi gente. Esto es otra cosa, loco. ¿Qué es lo que se llama Jesús? 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 A los 23 yo tuve un encuentro con Dios. Yo era bartender. Estuve siendo bartender desde mi 19, 19, 20. Y ahí ya a los 23 pues completamente me convertí. Hoy día, la persona que te diga que Jesús no es una persona histórica, realmente no sabe lo que está hablando. O sea, y es con todo el respeto del mundo. 3, 2, 1. En Jesús, lo que hizo en la cruz, en Jesús, Jesús. Dímelo, corillo. Estamos aquí en Quiero Pi Plus con el Puchú, tú sabes, en las cámaras. Pero estamos aquí en el release del tema Jesús de Paoneto en la casa. Estamos ready. ¿Cómo te sientes, Paoneto? Papi, súper contento, súper agradecido con todo el apoyo, con toda la gente que vinió, contigo, con Apologético, que también fueron parte del conversatorio que tuvimos. Hecho, súper pumpeo con lo que pasó hoy. Duro. ¿Por qué el tema tan directo? Porque tú sabes que a veces la gente como que quiere hacer temas como que más, que no está mal, pero más como que quizá buenos, con buenos valores. Pero papi, tú en este eres como que Jesús, ya. Esa es la que... Sí, como que en este tema quisimos ser bien intencionales. Como que yo creo que estamos en un tiempo donde si en el otro lado son bien intencionales con lo que hice, nosotros aún todavía. So, sí, yo tengo mis temas como que son un poquito más light, que hablan quizá más del amor, o que son más light en términos de la palabra a palabra. Pero en este tema literalmente no quise subestimar. La palabra es... El tema es palabra pura. Por eso es que nos enfocamos tanto en que en este tema no simplemente lo escucharon personas que conocen de Jesús, sino personas que no conocen de Jesús. Y por eso es lo que hicimos hoy. El Release Party, más que todo, fue una excusa para que la gente conociera más de Jesús. Por eso el conversatorio. Queríamos tocar diferentes puntos, no solamente de nuestras experiencias, sino teológicos. Por eso traemos apologéticos. Como que es tiempo, bueno, de comenzar a decir que hay un Jesús que nos está esperando, hay un Jesús que nos ama y es tiempo de decirlo a los cuatro vientos. Eso está duro. En verdad, porque yo pienso que... El otro día estaba predicando eso como que tenemos que ser más orgullosos. De ser cristianos, como que pienso que eso está tremendo. Me gustó el beat, me gustó el vibe del video. Steven García lo grabó, quedó duro. Mucha máquina. Y tienen que verlo si no lo han visto todavía, no sé qué están haciendo. No sé qué están haciendo. Pero la decisión de ser intencional, ¿por qué viene? Estaban un día hablando ustedes así, vamos a ser más intencional. ¿Por qué viene esa idea de, ok, tenemos que ser más intencional con esto? Cuando ya de por sí pienso, y mala mía, cuando digo más, de por sí pienso que sí ustedes son intencionales, pero ¿por qué viene ese como que vamos a ser más intencional? La realidad es que cuando nosotros grabamos este tema, nosotros queríamos adrentarnos, Baraja y yo en aquel momento, quisimos adrentarnos en un ritmo que no hubiese, como que no habíamos hecho todavía. Ya. Entonces, como que decidimos ser bien intencionales en términos de que, ok, el coro dice Jesús. Como que se escucha súper nítido de la vuelta, pero necesitamos hablar de quién fue Jesús. Ya. ¿Quién es Jesús? Y cuando sacamos ese tema, literalmente sale el tema de todo, de ti, de Raúl Alejandro, de este tipo. Ya, sí. Que es el mismo vibe, nosotros íbamos a hacer un video literalmente igual, eso fue como con Tornado, yo lo sacamos después, como que me va a tripe y dije, ocho, no lo voy a sacar. ¿Qué pasa? Es que ese tema está. Ok. Y ahora está pasando todo esto del avivamiento en Asbury, está pasando lo de la película de Jesus Revolution, pero que antes de todo eso, Dios estaba poniendo en mi corazón y en las personas que me rodeaban un hambre y una pasión por las almas. Ok. Yo no sé qué día antes te lo prometo me pasaba, que yo sentía como que, bro, ¿tú conoces a Jesús? Vuelta que es correcto. Como que literalmente Dios puso eso en mi corazón, como que, bueno, tú, yo, todos los que estamos representando a Jesús en cada una de nuestras áreas, tenemos una responsabilidad por encima de, en tu caso, comedia, en mi caso, por encima de música, por encima de cualquier otra cosa, así lo hacemos, así lo hacemos, pero nuestra mayor intención tiene que ser representar a Jesús y que más personas conozcan a Jesús. O sea, yo literalmente quise coger este momento de mi carrera para ser bien explícito en que las personas conozcan mis creencias, conozcan en lo que yo creo, conozcan lo que Dios ha hecho en mí, lo que Jesús ha hecho en mí. Yo creo que es un tiempo como que para que no nos sintamos a vivir con Saúl. Jesús es la que es y tienes que creer en Jesús. Esa es la que es. A ver, a veces uno escucha temas y uno dice, fíjate, me parece este beat, me parece este beat, pero en verdad yo no sentí ese con esa beat, te lo prometo. Por eso, como que. Nunca vino a mi mente eso. Nosotros literalmente hicimos ese tema de referencia y nosotros digo, si lo soltamos ahora vamos a estar, vamos a ver, entonces vamos a pensar que eso no nos comió. Ok, te entiendo, te entiendo. Y como que, no papi, ese tema yo lo grabé hace como tres meses antes de que saliera ese tema de Raúl. Entonces, como que fue un battery y no sé si fue una cosa mía, pero me frustré yo y de hecho no lo voy a soltar, voy a soltar otra cosa. Ahí es que sale Nuevo Soy, ahí es que salen temas como Pero, ahí es que salen temas, este, salieron como cinco o seis temas más y como que pichamos. Ya. Y papi, en este tiempo era, en este tiempo era. Y queríamos darle cariño al tema, por eso es que hoy viajamos para allá con Steven para hacer el video. Este, por eso es que hicimos lo que hicimos hoy en el Release Party. Ok. Como que quisimos hacer algo grande, porque más que cualquier otro tema, este tema de Raúl. Tiene un valor demasiado especial para mí. Ese es entre todos nosotros. Y hecho, tenemos, si hay algo bien explícito en las canciones, pero ahora me toca a mí, me lo da a ustedes. Duro, duro. Oye, Jesús, tienen que escuchar el tema, ver el video, porque el video está duro. Yes. Y mira, decirlo a todo el mundo, papi, este es el tema que, mira, conoce, compártelo por WhatsApp, tú comparte los temas, que se sabe. Ahí tú vas, comparte el tema nuevo de Baoneto, que Jesús, es verdad que hay. Gracias por tenernos aquí, gracias por ese espacio, que está bien duro. Gracias, papi, este fue el Release Party, en el tema de Jesús, papi. Estamos aquí a Steven, mira a esta gente de aquí. Estamos aquí a todos los puertamentos. Y me toca un buen tiempo, a todos los muertos tienen su vida. Todos los puertamentos, que me fortalecen. Todos los puertamentos, que me fortalecen. Todos los puertamentos. ¡Suscríbete al canal!